Hola papi chulos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No olvides compartir, darle like al video y suscribirse que es totalmente gratis. Y nada más por el momento, aquí está el video. Yo también voy a subir al lado, me sirve de que ahí la me cuore un buen ratillo y listo. Hola M3, ¿cuál es el ruedo, por favor? M3 el ruedo, señor. Dominio. Capturen y defiendan las posiciones. Asegurando alfa. Vamos a capturar. Alfa, afuera. Vamos al control. Ahí. Chilleron a un bato así, el chiquito sale. Ahí no hay campeonato. Asegurando bravo. Dale. Ahí tengo dos, tengo dos, ahí. Le estás separando. Ayuda a tu equipo a B. Uy, ahí uno campeón también, güey. Buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ve. Ahí uno ahí. Te necesitan el alfa. Tenemos bravo. Estamos en Charlie en espera. Perdimos alfa. Ay, no, 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 no. Pueden verte. Te necesitan el alfa. Buena guapo. Fue el agua. Uy, ya me copié. Buena, buena. Levamos la delantera. Ah, no te lo chingaste. Bravo. Te necesitan el alfa. Yo ni siquiera. ¿Qué pasa? Ah, ya había otra. ¿Qué buen lax tienes o no? Dos a C. Enemigos en el área. Pueden verte. Pobrecito. Tengo uno que va por C por la descripción. Consiguieron dos objetivos. Sigan atacándolos. Estoy en medio. Estamos tomando. Cuidado. No, no. Cuidado, Charlie. Cuidado por después. Aquí está, tengo uno. Te pusiste, muévete. Lo tengo, Charlie. ¿Puedo ir, Charlie? Sí, sí también. El enemigo tiene todos los objetivos. Recupérenlos. Asegurando bravo. Tengo una. Está en una casa. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Te da, ya no es. Tengo una. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ahí está Enemigo en el deshuesadero El enemigo tiene dos objetivos Recupérenlo Ya está, güey Si me erferon bien cabrones Nos estamos quedando atrás Recúpense Toma, me ponen un pendejo Toma, me ponen un pendejo Toma, me ponen un pendejo Toma, no Toma, me ponen un pendejo Perdimos un objetivo Esperaba más Creo que he visto gente más Es más tonta, güey Es que no se va a jugar Ah, güey, güey, eso fue, mira No sé de qué puedo No sé de qué puedo Toma, me ponen un pendejo Toma, me ponen un pendejo